Hola, hola amigos nuestros, pues seguimos, seguimos con las felicitaciones para el buen amigo Juan de León, banda que hoy está celebrando 50 años de vida por allá en Houston, Texas, y la felicitación es ahora de parte de sus papás, el señor Ascensión de León Sánchez, de la señora Josefa Banda Mesa, de allá del Charras Ranch. Mi gente, también se reportan todos los hermanos, el buen amigo Héctor de León, Raúl de León, que por aquí anduvo en las fiestas en estos días pasados, también se reportó Nicolás de León para felicitarlo, Dante de León, y sus hermanas, viejón, también se están reportando, Francisca de León, María Isabel de León, banda, y por supuesto Gregoria de León, y la señora María Luisa de León. Bueno, también muchos saludos y abrazos de parte de las sobrinos y sobrinas, especialmente de Diana Graciela Mesa de León, y sus hijos, Henry Sánchez, Kevin Sánchez, Diana Sánchez, Germán Sánchez, y por aquí nos llegó un mensaje de parte de toda la leonada del puerto de San Juan de Dios. El saludo para mi amigo Juan de León, banda, hasta la Unión Americana. Amigo, pues bueno, de verdad, de todo corazón, estoy seguro que el día de hoy estarás brindando allá en Houston, Texas, con toda tu familia, por todas las dichas recibidas en este año que acabas de concluir, y de parte del canal Cabo y Palabanda, te deseo que este año que vas a comenzar, sea mucho, pero mucho mejor que los que ya has vivido. Amigos, este es el saludo de Cabo y Palabanda. Cabo y Palabanda. Cabo y Palabanda. Felicidades, 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 feliz convención de nuestra vida. Felicidades, 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 que se caminan con la verdad. Cabo y Palabanda.